Música 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 Sí hay como una cuestión agridulce en el tema de Donald Trump porque por un lado ha visibilizado el discurso de odio, el discurso anti-inmigrante, el discurso racista, xenófobo, machista pero yo creo que Estados Unidos es un país que se caracteriza por la rápida reacción ante los embates que son muy extremistas para mí el mejor ejemplo es la Women's March, la marcha de las mujeres que se registra un día después de la toma de posesión de Trump mi preocupación es que haya la percepción de que esto llegó con Trump y de que si Trump se va, se acaba yo creo que ese es el riesgo que se corre, creo que hay que estar bien conscientes de que Trump visibilizó algo que ha estado ahí por muchos años y que si no se cambia el sistema va a seguir ahí con él o sin él yo creo que el primer error que se comete desde los medios de comunicación es que tendemos a ver la migración solo como ese momento en el que el migrante cruza la valla o va en la patera o va sobre el tren o cruza el desierto o está en el campo de refugiados, esos son como nuestros focos de atención o bien cuando el migrante comete un delito ya estando acá o cuando se ve involucrado en un ataque terrorista, que bueno eso es todavía más pero esos son momentos muy dolorosos, muy visibles, muy noticiosos pero muy breves en todo el ciclo migratorio si nosotros solo nos enfocamos en eso, a las portadas de nuestros diarios o a las pantallas del telediario siempre va a llegar la imagen de la migración o del migrante como conflicto, como problema, como caos las palabras que se usan, avalancha, oleada, invasión, una invasión de tres mil migrantes a ver, cuántos millones de personas tiene tu país, esto no es una invasión como ilegalidad, la migración asociada a la ilegalidad cuando la migración es un derecho y un instinto natural del ser humano, todas, todas las violencias que pueda sufrir una mujer la sufren las mujeres migrantes, la primera desde luego es la violencia sexual y es muy doloroso saber, número uno, que si una mujer sale de Honduras cruzará la primera frontera para llegar a El Salvador y ahí será violentada sexualmente y cruzará la frontera para llegar a Guatemala y ahí probablemente lo será o no pero cuando cruzará la frontera para llegar a México seguramente lo será y posiblemente no solo una vez. Es muy doloroso escuchar a las mujeres decirte que tres meses antes de emprender el viaje empiezan a tomar pastillas anticonceptivas porque saben que serán violadas. Se da por hecho, se da por hecho que te violará el coyote, el traficante que te está llevando, se da por hecho que te violará la policía o los militares, en el caso de México, se da por hecho que tus compañeros de camino lo harán también. En el asunto de los centros de detenciones para migrantes el negocio es redondo para las empresas que obtienen las concesiones. La información que tengo más recientes de los últimos dos años, las dos empresas más grandes que son CoreCivic y Geo manejan casi la totalidad de los centros de detención para inmigrantes y recibieron ingresos por 3 mil millones de dólares hace dos años. Ganancia, neta. Y esto es por operar los centros de detención. Reciben un promedio dependiendo del centro de detención y si es familiar, si no, etc. El promedio va entre los 160 y los 200 dólares por persona por día. Es terrible ver las cifras de asilo y refugio en Estados Unidos porque es la evidencia de que el asilo político se da con criterios políticos y económicos y no con un criterio de derechos humanos que es la naturaleza de esta herramienta. Hoy, mientras tú y yo platicamos, una persona de Venezuela llega a Estados Unidos a pedir asilo, tiene 78% de probabilidad de que el asilo sea aceptado, sea autorizado. Si una persona tiene exactamente las mismas razones para pedir asilo, si una persona teme por su vida, porque el gobierno lo persigue, porque la situación económica se ha vuelto difícil, porque alguien lo amenazó de muerte, pero viene de Honduras, la probabilidad de que le den asilo hoy, mientras tú y yo conversamos, es de 16%. Si la persona con estas mismas características, el temor por su vida, viene de El Salvador, la probabilidad de que le den asilo es del 14%. Y si la persona viene de México, es alrededor del 7%. ¿Por qué? Porque estos son países con los que Estados Unidos tiene convenios, tiene acuerdos comerciales, tiene acuerdos militares, en el caso de México, con la frontera sur, entre México y Guatemala, y recibir a alguien que teme por su vida en ese régimen, sería de facto reconocer que esos regímenes no son democráticos. Y si un régimen no es democrático, ¿por qué estás haciendo negocios con él? Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno de México, tendría que haber algún cambio, porque esa es la apuesta que hicieron las personas que votaron por él. Andrés Manuel llegó con una oferta de justicia social, de tener una agenda de justicia social y de protección de derechos humanos. Me parece que eso sería lo ideal, pero no creo que sea algo que vaya a ocurrir. Tú no puedes llegar a la presidencia de México sin tener lo que en México decimos como amarres. Tienes que hacer amarres con los empresarios, tienes que hacerlo con ciertas autoridades militares, por ejemplo, y tienes que hacerlo muy particularmente con el gobierno de Estados Unidos. Ese es el amarre vital para México. Si ahí no hay algo bien amarrado, el país se te cae, pero se te cae, se te cae. Entonces, si tú tienes que tener acuerdos de cierto tipo con Estados Unidos para poder gobernar, difícilmente vas a poder cambiar en gran medida el marco de regulaciones migratorias. Gracias. 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 Gracias.